Hola, mi nombre es María Alejandra Celis, soy piloto del Igolfo en Medellín y actualmente pues vuelvo en Césna Caravan y en este momento nos encontramos en el aeropuerto de Cartago Santa Ana, un aeropuerto con muchas ventajas entre las cuales tenemos una pista de 2.200 metros de longitud, tenemos dos pistas 1.9 y 0.1 de las cuales pues se pueden operar en ambos sentidos, es un aeropuerto que por sus condiciones geográficas y climáticas pues en muy pocas ocasiones se ve que se cierre y adicional a eso contamos con luces papi y luces de borde de pista en este aeropuerto.